Pues sí, ha llegado el momento de determinar cuál es la mejor tarjeta de crédito en México con la batalla entre la HSBC Tunao versus la Costco de Citibank Amex. ¡Hey! ¿Qué onda señores? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo video de su amigo y servidor, el Chitu. ¿Cómo no? Con muchísimo gusto señores. Sí, sí, así es, trayéndoles hoy un nuevo videíto señores. Vídeo en el cual en esta ocasión, oh yes, alright, se viene una batalla, una pelea que ustedes habían estado pidiendo muchísisísimo y que no la había traído como tal porque quería tener la experiencia real de ambas. Y es que tengo aquí las que sin ninguna duda son las dos mejores tarjetas de crédito en México. No me temo a equivocar, puesto que son las tarjetas con mejores beneficios para el día a día. Ojo, para el día a día, ya que estas dos tarjetas tienen los dos mejores programas de cashback en el mercado. Cashback creo yo que es el mejor beneficio que puedes obtener para tus compras del día a día. Ojo, estas son objetivamente las mejores tarjetas para todos, ya que todos compramos productos y servicios. Cada una de estas tarjetas ya tiene, pues, su reseña, su experiencia, pero el día de hoy vamos a compararlas desde distintos puntos. Vamos a ello. En primera instancia empezaremos con los temas de requisitos, ¿correcto? La tarjeta de crédito de Costco de Citibank Amex nos pide como requisitos tener ingresos comprobables mensuales de 7 mil pesos, ¿correcto? La tarjeta de crédito de Costco de Citibank Amex nos pide, claro, y obviamente ser mayores de edad. Y para solicitarla tenemos dos formas, una en línea y dos directamente en Costco. Esta tarjeta no la podemos solicitar en una sucursal de Citibank Amex, sí o sí tiene que ser en Costco. Y de cualquier manera, si te la aprueban, no te la van a enviar a domicilio, tienes que ir a un Costco por ella. Por lo que te limita sí o sí a ir de alguna u otra manera, ya sea hacer todo el proceso completo o a recoger tu plástico a Costco. Yo, en este caso, voy a tomar en cuenta que la opción en línea no existe, puesto que lo más adecuado es ir directamente a Costco a hacer todo el trámite. Hay gente que la ha solicitado en línea y que se la aprueban y cuando van a recogerla al Costco, el ejecutivo les pone excusas. Que si su nombre no está bien, que si algo pasó, para hacerles una nueva solicitud y ganarse su comisión, con el riesgo de que tu línea de crédito baje o ya no te la aprueben directamente. Entonces, lo mejor para solicitar esta tarjeta de crédito del Costco de Citibank Amex es yendo desde el primer momento a hacer tu solicitud a Costco. Si ahí te la solicitan y te la aprueban, listo, en menos de 15 minutos te vas todo feliz con tu plástico. Requieres, obviamente, tu INE y listo, nada más que eso. Ahora, la tarjeta de crédito HSBC Tunow te pide ingresos mensuales de $15,000 pesos y también tenemos dos formas de solicitarla. La primera es en línea a través de la página de HSBC y la segunda es yendo a ICI a cualquier sucursal de HSBC. Y en cualquiera de los dos casos, pues tenemos la opción ya sea de que nos la den ahí en sucursal o de solicitarla a domicilio. De hecho, yo recientemente adquirí esta tarjeta y te hice un video con ese proceso de solicitud, de aprobación y de recepción de la tarjeta. Videazo que si no has ido a ver, te voy a dejar una tarjetita por acá para que puedas ir a verlo. Y bueno, pues aquí básicamente, si tuviera que ser objetivo, le doy el punto a la HSBC Tunow en tema de solicitud, ¿correcto? Puesto que es más sencillo, hay más bancos, no necesitas ir a un Costco y puedes recibirla incluso en tu domicilio si haces el proceso en línea. Es más sencilla de obtener en este sentido. Pero hay que considerar lo siguiente, la Costco de Citibank Amex nos pide menor ingreso. Muy importante decir que para solicitar estas tarjetas tienes que tener historial crediticio previo. Puesto que estas dos instituciones, tanto Citibank Amex como HSBC, son bastante piquis en el sentido de que si te piden un historial crediticio previo, preferentemente bancario. Mi recomendación es que obtengas un crédito bancario, por ejemplo el de HeyBanco, lo utilices bien seis meses más o menos y entonces sí puedas aplicar a alguno de estos productos. Por todo esto nuevamente el punto en cuestión de solicitud y de trámite se lo damos a HSBC, pero es más fácil quizás obtener la de Costco de Citibank Amex. Posteriormente vamos a ver el tema de las tarjetas. Ambas tarjetas son plásticos y cada una de ellas tiene su emisor. En el caso de la Costco de Citibank Amex es respaldada por Visa y en el caso de la HSBC Tunow es respaldada por Mastercard. Ambas pertenecen al segmento oro, por lo que tendremos los beneficios tanto de Visa como de Mastercard en el nivel Gold. En el caso de la tarjeta de Costco de Citibank Amex, como pueden observar, sí tiene la información en el plástico, tiene los números y todos los datos y no es contactless. No es compatible con Apple Pay. Mientras que la HSBC Tunow sí es contactless, pueden verlo aquí. El diseño está bien cool, vean ustedes cómo aquí hace esta curva. Es respaldada por Mastercard. También tiene la información por la parte de atrás, pero sí es contactless y sí se puede añadir a Apple Pay. Por esto también la HSBC Tunow se lleva este punto. Pasemos a hablar de, en este caso, CATs y comisiones. En este sentido, la tarjeta Costco de Citibank Amex sí tiene un costo de anualidad de $450 pesos más IVA, correcto, que quedaría básicamente en una anualidad de $522 pesos. Esta anualidad no es exentable, la tenemos que pagar sí o sí, pero sin ninguna duda es una anualidad sumamente baja. Creo es la más baja que tiene Banamex. Es una tarjeta que, ni modo, es lo que tenemos. Tenemos costos por gastos de cobranza de $369 pesos masiva. Entonces, mucho cuidado aquí. Versus la HSBC Tunow, que no tiene costo de anualidad, sí y solo sí gastas al menos $2,500 pesos cada mes. Puesto que si no cumples este requisito, tendrás que pagar $179 pesos masiva como cuota de mantenimiento y administración, lo cual nos estaría dando una anualidad de $2,491 pesos, $2,500 pesos básicamente. Por lo cual, se volvería sumamente más cara que la Costco de Citibank Amex. Entonces, mucho cuidado, porque si queremos que no nos cobre, tenemos que gastar sí o sí $2,500 pesos cada mes. Tenemos unos gastos de cobranza por si nos atrasamos de $489 pesos masiva, lo cual es bastante caro. Y bueno, pues vamos a hablar ahora sí en términos de CADs. El CAD promedio de la tarjeta de crédito de Costco de Citibank Amex es del 80.2% versus el CAD promedio del 86.4% en la HSBC Tunow. Ambos CADs son altísimos, pero como puedes ver, en este caso, los costos y las comisiones son menores en las de Costco. Sin embargo, la HSBC Tunow no tiene anualidad, o más bien, se puede exentar. Por lo que aquí, en este caso, también se llevaría el punto la HSBC Tunow, puesto que podemos exentar la anualidad. Y los demás gastos y comisiones, prácticamente, si somos totaleros y si sabemos utilizar una tarjeta de crédito correctamente, que ya lo sabemos porque siguen a su amigo y servidor El Chitu, nos podemos olvidar de ellos. Y entonces, pareciera que todo está a favor de la HSBC Tunow. Vamos a empezar ahora sí a hablar de los beneficios de estas dos tarjetas. Vamos a esto, porque aquí es donde entra el factor decisivo. La tarjeta de crédito de Costco de Citibank Amex nos va a dar el 2% de cashback en todas y cada una de nuestras compras. Con tarjeta física, con tarjeta digital o más bien en línea, no importa, en cualquier comercio. Es sumamente importante decir que no necesitas tener la membresía de Costco para poder tener esta tarjeta. Tú puedes tener esta tarjeta sin necesidad de comprar en Costco, sin necesidad de tener la membresía. Al ser una tarjeta respaldada por Visa, es válida en todo el mundo. Entonces, obtendremos el 2% de todas nuestras compras, más un 3% de cashback en todas y cada una de nuestras compras realizadas en Costco. ¿Correcto? Entonces, sería el 2% en todos lados, el 3% en Costco y además, si tú compras en Costco, vas a obtener un ahorro adicional del 2.3% que no tendríamos si pagáramos con cualquier otra tarjeta de crédito. Es una comisión que quienes compramos en Costco sabemos que está ahí. Que Costco no nos cobra esta comisión cuando hacemos un pago ya sea con débito o en este caso, con esta tarjeta de crédito de Costco de Citibank Amex, tendríamos el ahorro total en Costco del 5.3% en cuestión de cashback. Ahora, la HSBC to now nos va a dar 2% de cashback en todas y cada una de nuestras compras. Sin importar donde sea, siempre vamos a tener el 2% con tarjeta física, con tarjeta digital, no hay ningún problema. Vamos a obtener siempre, siempre, siempre el 2%, pero está topado a mil pesos mensuales. ¿Qué quiere decir? Que si gastamos más allá de 50 mil pesos al mes con esta tarjeta, no obtendríamos más cashback. Únicamente obtendríamos este cashback por gastar 50 mil pesos al mes y listo. Nos darían esos mil pesos y se acabó hasta el siguiente periodo, hasta el siguiente mes, ¿correcto? En cambio, la tarjeta de crédito Costco de Citibank Amex no tiene tope de cashback. Lo que gastes va a ser lo que generes de cashback. Ahora, el cashback de la HSBC to now se te devolverá en lo que HSBC llama saldo to now. Esta tarjeta es una cosa muy similar a lo que es Heibanco, que es dual, que te permite seleccionar débito o crédito. En esta tarjeta, cuando pagas en establecimientos físicos, al insertarla nos va a decir que si queremos utilizar el saldo to now o el crédito, ¿correcto? Este saldo to now, como bien te digo, lo podemos usar de esta manera para compras con tarjeta física o también podríamos retirarlo en un cajero en efectivo, sin ninguna comisión, sin ningún costo, ¿correcto? Versus el cashback de la Costco de Citibank Amex, que no será entregado como abono a la deuda. Es decir, imagínate que tú debes $3,000 pesos y generaste a lo largo del año $2,000 pesos de cashback. Esos $2,000 pesos de cashback se te depositan y listo. En vez de pagar $3,000, ya solamente tendrás que pagar $1,000 pesos. Y bien importante decir que este cashback se te entrega en el mes de diciembre. Es decir, no es un cashback que vas a ir viendo de manera inmediata, sino que a lo largo del año, con tu uso, las compras se irán contabilizando. Siempre puedes ver cuánto cashback vas acumulando en tus estados de cuenta, pero realmente lo vas a recibir en el mes de diciembre. Es como un segundo aguinaldo, digamos. En cambio, en la HSBC Tunao, recibirás este cashback unos dos días después de haberse realizado la compra. Ya lo tendrás disponible en tu saldo Tunao. Nuevamente, considerando este tope. Adicional a este beneficio, que es el más importante, sin ninguna duda, de estas dos tarjetas de crédito, hablemos de beneficios adicionales. Por ejemplo, en el caso de HSBC, tenemos las bonificaciones de Hot Sale y de Buen Fin, donde, por ejemplo, en el recientemente culminado Hot Sale, obtuvimos una bonificación del 25% máxima, dependiendo obviamente del monto que compraras, meses sin intereses, pero también tenemos lo que HSBC llama el Happy Weekend. Que el Happy Weekend no es otra cosa más que un evento especial cada último fin de semana de mes, en el cual tenemos bonificaciones también. Incluso han habido bonificaciones del 30% en restaurantes, en gasolinas, en ciertos negocios, en ciertas compras, y puede ser bastante interesante, bastante atractivo. Este Happy Weekend, como bien les digo, ocurre cada último fin de semana de mes. Son 12 a lo largo del año. Bueno, salvo algunas excepciones. Por ejemplo, en el pasado mes de mayo, no lo hubo porque estuvo todo el tema de Hot Sale. Pero básicamente, los demás meses, cada último fin de semana, tenemos este Happy Weekend. Versus, en el caso de la Costco de City Banamex, tenemos, pues obviamente, las preventas de Ticketmaster, que también a la gente que le gustan los conciertos, sí, sí entra. También hay otro programa que he notado que a muchos les gusta, que es el tema de iPhone, iPad, iMac for Life. Todo el tema de Apple, con City Banamex, con estos programas, sí entra también esta tarjeta de crédito sin ningún problema. Y una desventaja que tiene es que últimamente a esta tarjeta Costco de City Banamex la han estado dejando fuera de los eventos de Hot Sale y de Buen Fin. Pero tiene una gran ventaja también, y esto es para aquellos que compramos en Costco, como los Members Appreciation Event, que hace Costco. O, por ejemplo, algunas semanas importantes, como la semana de PayPal. Y obviamente, Costco no se queda atrás si no entra a estos eventos, ya sea de Hot Sale o de Buen Fin. Va a ser los propios, justo en estas fechas, donde tendremos descuentos exclusivos con la tarjeta de crédito de Costco. Por ejemplo, también, en este pasado Hot Sale hubo bonificaciones del 20, del 25, adicional a los descuentos que ya había implementado Costco. Y no me vas a dejar mentir si tú compras en Costco. Muchas veces, los descuentos de Costco son imbatibles. Yo no he visto descuentos en Amazon tan grandes como los he visto en Costco, en Mercado Libre. Entonces, aquí es de tener mucho ojo. Definitivamente, creo que la tarjeta de crédito de Costco en momentos puntuales te puede dar extraordinarias joyas. Pero no demeritemos a HSBC, porque el Happy Weekend y esas bonificaciones también son muy jugosas. Aquí en este tema, en beneficios, yo prácticamente les voy a dar un empate. Porque todo depende de lo que hagas. Si tú compras en Costco, si no compras en Costco, si consumes más gasolina, en fin. Están muy, muy parejas, aunque objetivamente el cashback de la de Costco es mejor. Es mejor porque no tiene tope y porque tienes un ahorro mayor si compras en Costco. Ahora, en términos de aplicaciones y de atención al cliente, ambas aplicaciones son buenas. Buenas, podrían mejorar definitivamente. Y la atención al cliente, en mi experiencia, con ambos bancos ha sido ok, ha sido buena. Hay cosas que deben mejorar, por ejemplo, el tema del Netki en City Banamex. O la aplicación en HSBC con todo el tema de control total. Que es una aplicación que han querido unificar desde hace mucho tiempo. Ya que a nuevos usuarios no les permite registrarse. En fin, son cositas que están, pero en general creo que son buenas aplicaciones. Estables, por lo menos, si bien no son las más atractivas visualmente, son correctas. Funcionan y funcionan bien. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que ambas son excelentes tarjetas. Y que aquí va a depender enteramente de ti. Yo lo que te puedo decir es, si tú compras en Costco, no lo pienses más y obtén la de Costco de City Banamex. Si no compras en Costco, entonces la HSBC to now es tu mejor opción. Definitivamente. Muy importante también decir que si tus gastos mensuales superan los 50 mil pesos, olvídate de tu now y ve directamente sí o sí por la Costco. Porque con la Costco de City Banamex, lo que generes es lo que vas a recibir de cashback. Mientras que en la to now tenemos ese tope. Aunque entiendo que para muchos esta cantidad sea alta. Y la gran mayoría no vamos a pasar de esa cantidad mes tras mes. He encontrado, por ejemplo, gente que me dice que tiene las dos. Y que a lo mejor con la de Costco mueve su negocio porque se surta en Costco. O porque sus gastos del negocio superan esta cantidad de los 50 mil pesos que tiene de tope la to now. Y con la to now maneja sus gastos personales. Mucho cuidado. Tener mucho ojo que en la to now tienes que gastar sí o sí 2 mil 500 pesos cada mes para exentar el cobro de la comisión. Y también tener en cuenta la comisión anual de Costco City Banamex. 522 pesos gastando por ahí de unos 17 mil pesos en Costco más o menos se pagaría sola la anualidad. O unos 26 mil pesos en cualquier otro establecimiento. Entonces es muy importante que tú analices si definitivamente tú gastas menos de 50 mil pesos. Y no compras en Costco la to now te va a encantar. Si tú gastas más de 50 mil pesos o aunque gastes menos de 50 mil pesos pero compras en Costco seguido. La de Costco de City Banamex es tu mejor opción. Sin ninguna duda yo no puedo hacer más que recomendártelas. Ambas son excelentes tarjetas. Son sin ninguna duda las dos mejores en el mercado. Y por ahí no va a faltar quien me va a decir que la Like You da más. Pero ojo la Like You no empezó siendo una tarjeta que ofreciera cashback. Ese programa del Cashback Baby es temporal. Las tarjetas que te estoy mencionando tienen su origen, tienen su génesis en el cashback. Es un programa permanente que no está limitado a una simple fecha. Déjame un comentario. ¿Cuál tienes? ¿Te gusta la Costco? ¿Te gusta la to now? ¿Usas las dos? ¿Cuál quieres tramitar objetivamente? ¿Cuál te parece mejor? A mí me encanta la de Costco. Te voy a ser muy honesto. Compro en Costco. La to now también me gusta. Y bueno pues las probamos aquí las dos. Definitivamente son muy muy buenas tarjetas. Me gusta mucho que se puede usar con Apple Pay. Que esta sí es con tackles. Eso le falta a esta de Costco de Citibank Amex. Cada una tiene sus puntos buenos, sus puntos fuertes. Pero creo yo que el factor decisivo más allá de los costos de comisión, de que sí es con tackles, de que se acepta Apple Pay. La decisión es qué vas a hacer tú. Porque en los beneficios está su arma fuerte. Vamos a decirle así. Déjame entonces un comentario por acá abajo. Dale like a este video si te gustó. Si fue así, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que sigas recibiendo más videos sobre finanzas y tecnologías, señores. Y recuerda seguirme en mis redes. En Insta, en Face, en TikTok. En donde voy a estar trayendo más contenido de calidad y de valor para ti. Señores, yo espero que les haya gustado muchísimo esta reseña, esta batalla, este versus entre la tarjeta de crédito de Costco de Citibank Amex y la tarjeta de crédito de HSBC Tunao. Sin más, es todo por ahora y nos vemos en la próxima. Gracias. Bye, bye.